...el aire se corta con un cuchillo y regaza, si de las oponentes más complejas que va a enfrentar Sol Q2 pero será la primera pelea para Ruiz a 10 vueltas y nunca ha combatido en Buenos Aires claramente la primera vez en la Federación Argentina de Box frente a Sol y a toda su gente de Moreno todo listo a darse las damas, 10 rounds o menos, campeonato sudamericano y campeonato latino AMB de peso mínimo, una división que se está moviendo últimamente entre las damas argentinas al ataque Q2, con la derecha al cuerpo, a la expectativa Ruiz lanzando la zurda en Jap mucho amague, mucha tensión, estadio lleno la izquierda de Q2, el primer acierto a fondo toca bien en dos tiempos, entró con el cruzado de mano izquierda están invictas las dos, 7-0-2 para Q2, 5-0-0 para Ruiz las dos igualdades de Q2 fueron en el Casino Buenos Aires la última ante Olga Julio, combatiendo en mosca Q2 una categoría muy incómoda para ella, de acuerdo a su estatura su físico, otra vez la izquierda de Sol, zapateó Ruiz pero logró absorberla, está muy afilada, muy precisa con la zurda Sol sí, el mismo golpe, ya descubrió ese pasillo libre esperemos si descubrió Ruiz cómo evitarlo hay mucho boxeo en la casa de las talitas la de la familia Ruiz durante el anuncio veíamos en el ringside a C4 la izquierda de Q2 el centro del ring para la campeona ahí dio un par de pasillos atrás a ver si Ruiz tomaba la iniciativa no lo hizo la retadora derecha, izquierda por parte de Q2 también la respuesta de Ruiz un tanto imperfecta con la zurda le falta entrar en combate a Ruiz un poco fría ya se va la vuelta inicial falla a la derecha a Q2 mete en la izquierda Recia, la campeona John Algón a las esquinas muchachas trabaja Silvana 10 puntos para Sol Q2 representando a la zona oeste de Gran Buenos Aires la boxeadora de Moreno que trajo a su gente está cómoda con buen respaldo trabajó muy bien esta primera vuelta con la mano izquierda con los cruzados en primera instancia ya de momento le tomó el tiempo y la distancia con esa bombita linda después subió un poquito más la mano Ruiz se dio cuenta que tiene enfrente a una boxeadora veloz física y mentalmente que piensa rápido la maniobra y ahí el jab marcando otra vez tiempo, distancia, momento pelea interesante queremos seguir Ruiz entre en clima está como que todavía no sonó el despertador para la boxeadora de las talitas ¿cómo le va a C4? estaba Rodrigo por ahí, ¿no? nervioso al ver a su hermana mayor C4 es el menor de todos arrancó la vuelta número 2 y salió a agredir de entrada a Sol Q2 colocó izquierda y derecha rápidamente se apropia del centro del ring la doble campeona que alguna vez también fue campeona argentina pero que lo perdió por no defenderlo en el término de 6 meses y ese título se va a llenar el sábado que viene en el casino ahora son 6 ahora son 6 se acortó cambio de golpe llegó Ruiz con la derecha pero por dentro se metió el puño diestro de Q2 que anda de blanco y rosa de púrpura C4 también de blanco duelo de Japs el frente Q2 viene allí en el intercambio la campeona alto, alto, alto llegaron un par de golpes de Verónica Ruiz se enrojeció el rostro de Sol Q2 está un poco tensa igualmente Ruiz muy erguida las piernas no se suelta sabe boxear es peligrosa pero está ante la pelea de su vida que llega con 5 confrontaciones profesionales buena la zurda ascendente de Q2 trata de replicar C4 izquierda al cuerpo de Sol cuyo papá Ángel está allí cerquita de la esquina aquel recordado y punzante delantero de Huracán y de Ituzengo la zurda de C4 comienza a soltar las manos de a poco la tucumana necesita rebelarse Verónica Ruiz perderle el respeto a la campeona sudamericana toca bien con la izquierda abajo Q2 con la derecha arriba también suena la campana ya es historia el segundo que puntúa la ragaza otro asalto para Sol Q2 20-18 ambas sentadas en el banquito trabajando con las indicaciones para el team de las talitas de Tucumán necesita desprenderse de esa armadura que ha traído desde la primera vuelta le cuesta soltarse fluir es una buena boxeadora tiene técnica todavía la encuentra un poco estática muy firme muy afincada sobre la lona necesita un poco de traslado y tiene coach particular además Rodrigo Ruiz C4 estás preocupado Rodrigo tenso nervioso con la gorrita de los yanquis de Nueva York arranca la vuelta 3 arriba por 2 Sol Q2 a los ojos de Silvana busca aclarar mucho más el panorama en este tercer round nuevamente salió agresiva la campeona Camila Abaca la otra chica que empató con Q2 en el casino Buenos Aires otra Q2 hoy estamos viendo a una boxeadora protagonista y dueña de la escena siempre lo dijo Q2 antes de comenzar su campaña en mínimo que este es el peso que más le conviene e incluso ha regalado gramos respecto a lo que es el límite de los 47.600 orada con la zurda Q2 llega con esa combinación de golpes un poco en ese ataque Sol Q2 no logra soltarse todavía se cuatra sabe que la historia es larga o puede ser larga una historia de 10 capítulos buena izquierda al cuerpo de Q2 derecha arriba de Q2 por dentro también llegó se cuatra pero huye de la situación no se retira después de golpear prácticamente se escapa Verónica combinación de Q2 izquierda derecha zapateó otra vez Ruiz y vuelve a llegar con el combo zurda y diestra y en Q2 se distrajo en una protesta Verónica y le estampó dos combinaciones a la cabeza Sol Q2 demostrando que tiene más lona recorrida en el campo en el campo rentado en la campeona es la favorita y lo hace valer atención con la cabeza de Verónica Ruiz intentó el cuerpo la tucumana anticipa Q2 con la izquierda amaga a la campeona se va a la vuelta número 3 y se fue no más señorita muy bueno el trabajo físico de la guanarense 10-9 30-27 entra sale desde adentro desde atrás y también le ganan el terreno de Ruiz que es en la distancia larga porque piensa la maniobra antes porque tiene velocidad de acción y la sorprende sigo insistiendo que no está acá Ruiz está casi que obedeciendo todas las propuestas de de Sol por eso decía que necesita para revelarse salir de de esa propuesta de bueno vamos para acá ok vamos para acá bueno la campeona del mundo y la hormiga y también otra campeona la argentina y sudamericana Jennifer Mesa conversando en el insight gran momento del boxeo femenino argentino que anoche en Hollywood Florida tuvo la victoria de Soledad Matisse atención una derecha de Q2 inaugurando la vuelta número 4 responde Verónica con la derecha intentó por segunda vez con ese puño diestro pero aguanta y camina a pie firme Sol Q2 yendo hacia adelante mirando combinaciones la pupila la pupila de Diego Hidalgo hablamos de Q2 arrancó en el gimnasio JCL de Merlo con los del centro del centro de la escena la doble campeona y cada vez se siente más cómoda en ese rol en esa combinación también le estampó una nueva derecha en este caso boleada sobre la frente de Ruiz que cuando se prende en los intercambios sale perdidosa ahí está la velocidad de la bonaerense ahí llegó con la izquierda Ruiz es más cuando suelta las manos Sol Q2 más veloz más picante más precisa últimos segundos del cuarto episodio combinación de la campeona con la derecha cruzada buen anticipo otra vez con puño diestro de Q2 la subordilla a Ruiz a boxear cerca de las cuerdas y ahí la castiga con izquierda con derecha con otra derecha más y se acabó el cuarto en pleno intercambio Silvana Eleonora Carcetti 10 para Q2 9 para Ruiz hay una diferencia sustancial de volumen de golpeo más allá de la certeza de la eficacia del gobierno del ring no lanza golpes Verónica Ruiz y a eso le sumamos que tampoco los esquiva claramente no hay ningún momento en el pasaje de los asaltos de los dos minutos en donde se sienta ganadora siempre prácticamente obedeciendo a Sol Q2 que crece sigue está disfrutando muchísimo la pelea muestra todas sus herramientas tienen muchos conceptos pero además tienen herramientas que las está utilizando en tiempo y forma 40 para Sol Q2 36 para Verónica Ruiz Marcelo Raúl número 5 campeonato sudamericano mínimo campeonato fedelatin AMB de los 47 600 arriba por tarjeta blanqueada Sol Q2 de acuerdo a la visión de Silvana Carcetti estadio colmado en la federación y sigue la misma tisitura Q2 buscando la pelea combinando lanzando golpes Ruiz especulando ya en demasía con la suerte el albur de una mano pero ahí en ese intercambio vuelve a prevalecer la doble campeona o en izquierda el cuerpo de la chica de Moreno gobernadora absoluta del cuadrilátero en esta muy templada noche porteña furga arriba de Q2 la izquierda al cuerpo de ese 4 poco volumen en Ruiz buena derecha allí de la tucumana tal vez el mejor golpe de la noche para ella otra vez Q2 anticipándola prevaleciendo en los cambios derecha cruzada de la bonaerense se le mete debajo de la tucumana pero el reto fue para Sol por parte de Gerardo Poggi porque la trajo así trabajando el Chava ahora la derecha picante de Q2 la zurda de ese 4 otra vez el anticipo de izquierda de Verónica Ruiz pero Q2 vuelve a primerearla en las combinaciones es más veloz es más picante lastimó con esa derecha se estaba agrandando Ruiz pero enseguida la pone en caja Q2 y la lastima con ese 1-2 cerca de la cámara en el primer plano de Tense Sports y acaba la vuelta Silvana sigue y suma 10 para Q2 9 para Ruiz 50 para Sol Q2 45 para Verónica Ruiz muy sólida la boxeadora de Moreno la campeona sudamericana del peso mínimo que expone también su cinturón fedelatin repasamos como gobierna manda y siempre ataca de una forma diferente cuestión de que no no puede leerla prácticamente avizoramos una pelea quizás un poco más pareja en la previa hasta el momento hay un dominio absoluto de Sol que ya ha combatido en 3 oportunidades a 10 vueltas y esta es la primera de Ruiz la última fue a 6 rounds justamente este el sexto Marcello round 6 segunda mitad de la pelea y otra vez Q2 arranca con la combinación que en este caso inauguró con la derecha cruzada Ruiz intenta con el jab y la movilidad pero Q2 con movimientos económicos logra cortar las distancias y castigar y castigar ese jab debería estar rodando y rodando el de Ruiz como un pistón si mueve el cuerpo Q2 levanta la parte derecha llegó esa mano luego el abrazo el clinch propuesto por se cuatra la mide la campeona ocupan el encordado que da arriba a Davia dos derechas de Q2 quiere replicar Ruiz pero no llega comienza a sentir el ritmo Verónica Ruiz ahora trabajando el cuerpo Q2 pero peligrosa con la izquierda también se cuatra y la derecha cruzada de la Tucumana otra vez al cuerpo Sol derecha con izquierda y otro derechazo esta vez arriba está marcado el pómulo de Sol Puro fíjense el pómulo derecho ahí nomás abajito del ojo decidió un choque de cabezas y ahí viene el cambio otra vez prevalece la campeona veremos si hay alguna sorpresa que nos tenga reservada a la familia Ruiz para el segmento final de la pelea por lo pronto está tirando más ahora C4 pero el ritmo lo impone Q2 que llega con una derecha perfecta la hizo ver el cielo ruso a Ruiz que sigue quejándose no sabemos de qué campana final de un lindo round número 6 ya es historia Silvana si absolutamente ganadora subió esta noche Sol Q2 al ring de la FAB 60-54 19 también en la sexta vuelta por Dios esa cervical a ver si nuestro productor Bruno Faresi encuentra esa acción prácticamente fue como un limpia para brisa se animaba por momentos Ruiz en la respuesta en contragolpe pero con la altura que tiene con la distancia que le lleva debería estar lanzando ahí está lo pide lo tiene sí qué bien el pectón bate palmas al público quedan cuatro vueltas ha marcadito el rostro de Q2 crónica es una crónica esto o no quién sabe ahí están los seis puntos de Silvana en favor de Sol arranca el round siete con todo Q2 buena derecha cruzada de Q2 otra vez la derecha de Q2 que se estampa en el rostro de Verónica Ruiz está como disfrutando la pelea la campeona bien allí con el surdazo al cuerpo y la derecha combinada a la cabeza intentó con el uppercat ahora Verónica además acusa mucho el castigo lo que recibe Sol lo disimula marcado el rostro de Q2 claro la piel muy blanquita que tiene la campeona demuestra también el paso de su pelea surda arriba de Q2 están llegando con contundencia los puños de la chica de Moreno ahora la te siga la fruta contra el encordado comienza a resoplar C4 que está caminando por un territorio inexplorado para ella un séptimo asalto Q2 Diego Ruiz llegó con la surda. Sol, nueve más tiempo. Se acabó la vuelta. Carcetti, usted. 19 para Sol. Jugos 70-63. El rostro compungido de la tucumana que recibe. Sí, también llega, pero ya entendió que tiene que asumir riesgos. Le faltó toda la etapa previa, los primeros asaltos de construir. De darle rodaje a su mano izquierda, ausente esta noche. Así que acompañando. Todas las performances de Sol Q2. Creo que una de sus mejores presentaciones. Sólida. Segundo, afuera. Como su preparación. Octavo, más. Vuelta número 8. Marcelo González-Gabilán por Tice Sports. Como actuación me gustó mucho la de Villarino también. Y no sale a pelear. No sale a pelear Verónica Ruiz. Sol Q2. Sigue siendo la campeona latina. Y la campeona sudamericana de peso mínimo. No hubo respuestas ni anímicas, ni físicas, ni boxísticas para C4. Y bien lo marcaba Silvana. En una de sus mejores noches. Sol. Sol brilló como nunca. Sol de noche. Lo habíamos observado. El rostro compungido cuando llega a la esquina. Claro, perdió y perdió su invicto, ¿no? En poquitas peleas. Su sexta presentación. Y toda su familia respaldándola. Me parece que no aceptó la decisión de su papá. No llegó bien a la esquina. Yo creo que fue una decisión oportuna. Protegiendo a su hija, a su boxeadora, a su pupila. Había recibido castigo importante. Más allá de que las marcas se las lleva Sol. Como decía Marcelo, el rostro de su test blanca. Se marca fácil. Técnico 8. Sí, Técnico 8. Justo no salió a combatir. Era una gran presentación de Sol. Ahí está Rotterdamo Ruiz. A los 4. Respaldando a su hermana. Y lo que más nos gusta del boxeo es esto. Pocas veces hemos encontrado ese abrazo en otros deportes. En otras disciplinas. Más cuando previamente se han batido al vuelo físicamente. Este fue el desenlace de la vuelta número 7. Muy certera con la máxima potencia. Imprimiendo le siempre presión. Siempre cerca de su rival. Llegaba a la esquina. No pisaba bien. No pisaba bien. Ahí está la campana. Una y otra vez. Ese sprint final. No va más. No vemos justo el momento de la decisión del papá, su coach. Y defiende el título sudamericano y el fe de latín de la AMB. Cuánta gente que trajo del Gran Buenos Aires. ¿Cómo está el oeste? Gente que aplaude también el saludo de Verónica C4 Ruiz. Y ahí está la hidradía. Lo que marcaba Silvano. Cosas que se pueden ver solo en este ámbito. El ámbito del boxeo. La felicidad de un lado. La tristeza del otro. Moneda corriente. Una sigue invicta. La otra lo dejó aquí. Y solo falta la oficialización. Que llegará en la voz de Juan Acosta. Señoras y señores, nos preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ya están los supervisores asignados por la Federación Argentina de Boxeo. Leonardo Bianchi. Y por la Asociación Mundial de Boxeo. Lautaro Moreno. Estadio repleto el de la FAV. Para aplaudir a estas dos guerreras. Fallo. De la pelea. Ganadora. Por knockout técnico. En el octavo asalto. Y de esta manera. Sigue siendo la campeona. Federal Latin. De la Asociación Mundial de Boxeo. Y Sudamericana. Categoría mínimo. De Moreno. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Sigue siendo la campeona. Sol. Q2. En una notable actuación. La chica de Moreno. Baila y festeja. Se lleva los dos cinturones de nuevo a su casa. Sigue invicta. Sigue siendo la reina. Sol Q2. La dedicatoria de la campeona. Gracias a toda la gente. Que nos da paso a esta pausa. Ya seguimos con más. Foxeo de primera. Para todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!